Vamos a platicar con el señor magistrado Manuel Ayibis Pelayo, él es el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y como les había adelantado, vamos a platicar con él al respecto de para qué nos sirve este tribunal a los ciudadanos. Te agradezco mucho, señor magistrado presidente del tribunal, el que nos acompaña en este espacio. Al contrario, muy buenas tardes amigos del Punto Crítico, es un honor estar con don Eduardo Ramos Fuste, con don Juan Carlos Zárraga Sarmiento y don Rubén Labastida. ¿Dónde está doña Ivonne? Fíjate que ella está trabajando asuntos especiales, ya ves muy guapa ella, trabajando duro para traernos la información. Qué lástima. No, pero un saludo a Ivonne. Un saludo muy afectuoso y muy respetuoso. Que por cierto, el día 17 de diciembre, en el Teatro Ferrocarrilero, le van a entregar un reconocimiento por trayectoria periodística de la Asociación Nacional de Locutores. Muy merecido. Es una persona brillante. Oye, y platicanos, el tribunal, ¿para qué nos sirve el tribunal a los ciudadanos? Bueno, ya alguna vez comentábamos una parte de esto, pero si me permites, incido un poco más. Primero que nada, cuando tú tienes algún problema con la autoridad, ante la propia autoridad puedes pedirle a la autoridad que reconsidere. Vamos a decirlo así, aunque no es el término técnico, para que nos entienda todo nuestro público. Perdón, tu público. Pero, si eso no es adecuado, o la autoridad, o digo, el particular quiere irse directamente con nosotros, puede hacerlo. Nosotros somos un tribunal que se dedica a dirimir las controversias entre el particular y las autoridades. De todo tipo. A ver, poniendo en contexto, vamos a poner, hay personas que piden a un jefe delegacional, como Miguel Hidalgo, que no pongan parquímetros, y éste se empeñan en poner los parquímetros. ¿Podrían concurrir, en vez de hacer marchas, plantones y ese tipo de situaciones, podrían concurrir a la institución como para pedir que se resuelva esta situación? Bueno, donde podrían ocurrir aquí es, en el caso del Distrito Federal, al Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Yo estoy hablando de autoridades federales. Pero para ponerlo en contexto. En contexto sería algo muy parecido, pero por ejemplo, a ver, la autoridad tributaria no te admite o te rechaza una devolución. Tú vas con nosotros y expones el porqué, si consideras que se te debe devolver esa cantidad, o te están cobrando un impuesto, una cantidad por impuestos que tú consideras que tampoco la debes. Vas con nosotros y nosotros decidimos si la debes o no, y en ese caso, pues ya se echaría abajo la resolución. Por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad, ¿es federal o es local? Es federal. En ese caso, si llegan y me retiran los medidores sin avisarme. Fíjate que hay ahí una novedad del tema. No sé si debería, pero bueno, es cosa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer la segunda sala de la Suprema Corte hizo anuncio de una jurisprudencia que tienen, en la cual considera que algunos actos de la Comisión Federal de Electricidad ya son resoluciones administrativas que pueden ser impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Evidentemente, creo que todavía hay por ahí alguna contradicción, pero todo aquello, por ejemplo, la Profeco llega y determina que tu negocio tiene algún problema y tú no estás de acuerdo, se te está conculcando algún derecho, vas con nosotros y evidentemente esa resolución sería echada abajo. Pero también hay una cuestión, también puede ser que tú pidas algo a la autoridad, por ejemplo, tú tienes derecho a una concesión, la obtuviste en alguna licitación, etcétera, y por alguna razón no te la otorguen y tú tienes derecho a ella, pues ocurres con nosotros y nosotros te la vamos a dar. Obviamente, si tienes la razón, te la vamos a dar. Eso vendría siendo el derecho de petición que tenemos todos los ciudadanos mexicanos. Yo creo que un poquito más. Un poquito más al hilo. ¿Cómo hacer para que haya justicia pronta y expedita con tan pocos recursos que se asignan? Por ejemplo, Cámara de Diputados, senadores, muchas veces determinan cantidades que no alcanzan para abrir nuevas salas o para poder brindar en todo el territorio nacional justicia pronta y expedita. ¿Qué es lo que está haciendo el tribunal al respecto? Bueno, diversas medidas hemos tomado últimamente. Por principio de cuentas, está por presentarse, tengo entendido que será este domingo o el lunes, una propuesta de reforma ante la Cámara de Senadores, una reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la cual esperamos que con unas... son 15 medidas, creo que alguna vez te las comenté, son 15 medidas que van a permitir que reduzcamos en 50% el tiempo de tramitación del juicio ordinario. Debo comentarte que nosotros tenemos, o más bien, se dirimen alrededor de 160 mil juicios por año en el tribunal. ¿160 mil? ¿Con cuántas salas, cuántos magistrados? Ahorita tenemos 47 salas, y 47, multiplícalo por 3, en total, con todas las salas superiores, somos 161 magistrados en todo el tribunal. Pero lo que llama la atención es, tú divide básicamente 160 mil entre 47, porque la decisión la toman entre 3, y verás cuántas sentencias tiene que resolver por año cada magistrado. Pues poco más de 3 mil, ¿no? Poco más, claro, aquí tendríamos que hacer una cuestión, que precisamente con la idea de prestar justicia rápida, oportuna, eficaz, al justiciable, tenemos un nuevo método desde 2011, un nuevo sistema, que es el juicio por la vía sumaria, en la cual en asuntos pequeños, un solo magistrado resuelve el juicio. Fíjate que ha tenido tanto éxito, que acabamos de dar los datos, y entre el 30 y el 34% de los juicios se llevan por la vía sumaria, o se llevaron por la vía sumaria en este 2014. También te voy a decir otra cuestión, si sale esta ley que te estoy comentando, que ya está por presentarse por algún grupo de señoras y señores senadores, ante la Cámara, ante nuestros representantes de cada entidad federativa, que son los senadores, este juicio sumario se le va a aumentar el número, el monto mínimo, que dice que probablemente dupliquemos el número de juicios que se ven por la vía sumaria y que son muy rápidos. Ha habido juicios que duran, tú lo sabes, entre uno y dos meses en resolverse estos juicios sumarios. Pero también dicen, bueno, pero es que después sigue otra instancia. A datos que se presentaron en un informe que presenté ante mis compañeros de Salas Superiores hace unos días, solo el 3% en promedio de los asuntos que decidió, de las sentencias que emite el tribunal, son revocadas por el Poder Judicial. O sea que tienen un 97% de eficiencia. En promedio, sí. Pues eso es realmente notable. Y ahorita me brinca la duda. Justicia pronta, expedita y lo que bien decías, señor presidente magistrado, eficaz. Sí. ¿Cómo lograr la eficacia? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cuál es la propuesta que tú tienes para, no sé, profesionalizar o lograr que quienes integran este tribunal realmente sea gente eficiente y que cumpla con la eficacia? Bueno, déjame decirte que tenemos un programa muy ambicioso, muy audaz de capacitación. Este programa abarca, bueno, por principio de cuentas, la parte de actualización. En el año realizamos muchos eventos de actualización en materia tributaria, en materia de reforma fiscal, en materia de propiedad intelectual, en todas las materias que son parte de nuestra competencia. Pero adicionalmente, pensamos que no es lo único que tenemos que hacer. Tenemos un programa que ya tiene reconocimiento de validez oficial de estudios ante la SEP. ¿Con la Secretaría de Educación Pública? Sí, claro. Es un programa de, primero, maestría. Tenemos la primera generación de maestría que está estudiando ahorita. Nuestra. ¿Del tribunal? Nuestra, impartida en gran parte por gente del propio tribunal, lo cual hace que los costos sean menores. También tenemos un programa de especialidad que ya tiene muchos años, pero es dirigido primordialmente a nuestro personal, aunque de todos lados desean entrar, pero pues le damos, obviamente, preferencia a quienes trabajan en el tribunal, para que nuestros oficiales jurisdiccionales, que es el nivel jurisdiccional de persona que acaba de entrar al tribunal, tenga la posibilidad de capacitarse. Además, tenemos becas, por ejemplo, tenemos un programa conjunto con la UP para la maestría en Derecho Fiscal y para la maestría en Derecho Administrativo. Adicionalmente, tenemos firmados una serie de convenios de colaboración con la Coparmex y con una serie de instituciones como principalmente la PRODECON, en la cual ellos nos invitan a sus eventos y nosotros los invitamos a los suyos, me refiero a eventos de capacitación. Pues mira que suena bastante interesante y ahorita yo me estaba cuestionando, ¿no? Muchísimas veces las personas salen de la carrera o de la maestría y realizaron todos los estudios en la aula, pero cuando se presentan ya en el trabajo de día a día no es lo mismo, ¿no? Aquí la ventaja es que están transmitiendo el expertise del mismo tribunal del día a día a quienes conforman este tribunal. Yo te pediría que nos permitieras, señor magistrado presidente, ir a un corte. Estamos platicando con Manuel Ayibis Pelayo, él es presidente del Tribunal Federal de Justicia y Administrativa. Como para que nos platiques, ¿cuánto nos cuesta a los ciudadanos el mantener esta institución y cómo se aprovechan esos recursos? ¿Te parecería bien? Me encanta, muchas gracias. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Estamos platicando con el magistrado Manuel Ayibis Pelayo, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y preguntándote con respecto a cuánto nos cuesta a los ciudadanos el tribunal y cuál es la eficiencia que se tiene. Perfecto, si me lo permites voy a hacer, voy a responder todas las partes de las preguntas que no te respondí, que con justa razón me estabas ahorita comentando, para que verdaderamente podamos prestar una justicia fiscal y administrativa en la que se cumpla con el principio de tutela jurisdiccional que establece el artículo 17 constitucional, tenemos primero que nada que acercarnos al justiciable. Tú con justa razón hace unos minutos nos decías, bueno a ver cómo está eso de las salas, son 47 salas, ¿es suficiente? La primera respuesta sería, obviamente no es suficiente, pero afortunadamente la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Unión para el año que entra, en el presupuesto 2015, nos apoya con la posibilidad de crear más salas dentro de todo el territorio. Inicialmente tenemos presupuesto para crear nueve salas, te debo decir. ¿Nueve salas nuevas? Nueve salas nuevas. ¿Pero cuánto se requieren realmente? Dieciséis, pero déjame decirte que aquí viene un tema que con toda transparencia lo platico. Como evidentemente no vamos a poder crearlas todas en enero, muy probablemente va a haber un pequeño remanente presupuestal que ojalá nos permita, obviamente con la venia de las autoridades presupuestarias, que podamos llegar a las dieciséis que necesitamos ahorita. ¿Qué implicaría? Implicarían dos cuestiones. Crear más salas donde hay muchos asuntos y crear salas en la entidad federativa donde no las haya. ¿Esto por qué esta última? Pues porque, perdón, tú piensa en el justiciable que vive en Tabasco, en Villahermosa, por ejemplo. O en Chiapas. Por eso. No, el de Tabasco es el ejemplo, porque en Tabasco no tenemos sala. La sala se llama Chiapas-Tabasco. O sea, tú, si tienes una demanda que presentar y vives en Villahermosa, tienes que ir a presentar la tuxtla. Moverte. O sea, ocho horas. Y muchas veces en el tiempo, pues en normal, ¿no? Te voy a presentar, te voy a poner otro ejemplo. Tenemos, ustedes lo saben, tres salas Hidalgo, México, que están en Tlanepantla. Tú platícale a alguno de tus radioscuchas que te oyen frecuentemente, que vive en El Oro, en el municipio de El Oro, en el Estado de México, que tiene que ir a presentar su demanda a Tlanepantla. Lo mismo te digo, pregúntale a un justiciable que vive en Pachuca, en la Huasteca, hidalguense, por ejemplo, y que tiene que ir a Tlanepantla. Es una locura, ¿no? Es una locura. Precisamente ahora, ¿cómo vamos a empezar? Porque eso ya tenemos los recursos. Y de hecho, ¿por qué con muy poco, porque es muy poco lo que nos van a dar, un 10% más, un 11 y pico por ciento más de nuestro presupuesto? No, perdón, discúlpenme, no quiero decir mentiras, porque todos lo pueden consultar esto. 13.47%. ¿Te va a alcanzar para tanto? No solo para eso, para otra cosa que voy a comentar ahorita, que es la carrera jurisdiccional. Nos va a alcanzar para, como no vamos a construir, vamos a arrendar, o cuando haya por comodato que nos brinden algún inmueble, por ejemplo, de los que están, bueno, de los inmuebles, que alguna entidad federativa... De los inmuebles que tiene el gobierno federal, que los ocupa para estancias infantiles, o para cosas que luego tienen olvidadas, ¿no? Algún inmueble que esté vacío. Lo único que nos va a costar es acondicionarlo, básicamente en poner los nodos para la computadora. Entonces, sabemos que somos un tribunal muy tecnificado, pero básicamente crear las plazas. Y eso nos va a permitir, con poco dinero, crear más. O sea, no está en los planes del tribunal ahora construir nada, y qué bueno. Porque la verdad creo que primero tenemos que entrar. En el momento que llegamos a una entidad federativa, se detona la profesión jurídica. ¿Qué quiere decir con esto? Que pues el justiciable, teniéndolo más cerca, se da cuenta que puede hacerlo, y lo hace. Y entonces los abogados de la zona, en lugar de que recaiga en algún responsable, alguna corresponsalía que tengan en otra entidad federativa, ellos mismos lo pueden llevar en su propia entidad federativa. Y por qué no, el particular mismo solo puede ir por su propio derecho y presentar su demanda, o ocurrir a través de la PRODECON, a que se le ayude a presentar la demanda. Y eso nos va a permitir que al acercarse, pues en un momento se les brinda mejor servicio. Pero no solo eso, si me lo permites. También va a ayudar en el sentido de que nos va a equilibrar las cargas de trabajo en toda la República. ¿Por qué? Porque en el momento en que haya salas en todos lados, pues el trabajo va a estar más equilibrado. Claro, te digo, no solo va a ser las salas nuevas, también van a ser salas donde hay mucho trabajo para equilibrarlo. Ahorita te digo en dónde empezamos, pues te voy a poner otro ejemplo. Fíjate, y una sala que es tan necesaria, que cubre los dos requisitos. No hay sala en San Luis Potosí. Y de hecho, a instancias de algún grupo de senadores, liderados por el señor senador, don Teófilo Torres Corzo, él se ha acercado junto con varios senadores y diputados del estado de San Luis, pues ellos dijeron, oigan, necesitamos una sala ya, y tienen razón. Pero para nosotros fue miel para nuestros oídos, porque realmente todos esos asuntos de San Luis se llevan en Querétaro. Debo decirte que Querétaro es una de las salas con más asuntos. Pero el simple hecho de crear la sala en San Luis Potosí, nos va a permitir, ¿qué cosa? Nos va a permitir bajar en un 47% los asuntos de Querétaro. Entonces, en lugar de crear una segunda sala en Querétaro, creamos la de San Luis y matamos, perdón por lo coloquial, dos pájaros de un tiro. Aquí yo estoy notando que por un lado están buscando equilibrio y eficiencia, ¿no? Bajan los costos no solo en tiempo, sino en recursos económicos para los particulares, porque no es lo mismo trasladarse de una entidad a otra para demandar nuestro derecho a que lo puedas hacer en tu propia localidad. Eso, sin lugar a dudas, podrá proporcionar y propiciar el que haya más casos y más justicia. Pero vamos al punto crítico del asunto, diría yo, ¿no? ¿No? ¿Cuántas personas trabajan en el tribunal y cuántos dineros es lo que nos cuesta? Perfecto. Pero si me lo permites otro tema que no habíamos comentado y no me estoy saliendo. Ahorita contesto todo porque la verdad son preguntas muy interesantes. Y además no estoy diciendo nada, cualquiera que tome el diario oficial en el presupuesto de egresos o cualquiera que consulte en internet lo va a encontrar de inmediato. Pero fíjate un tema que acabo de informar también. Bien, a principios de año el interés controvertido del 52% de los asuntos, porque no todos los asuntos tienen interés controvertido, era de 542 mil millones de pesos. Al día de hoy, ¿y por qué? Pues porque estamos resolviendo más de lo que entra, el interés controvertido es de 242 mil millones. O sea, una reducción del 50%. Claro, digo, no van a dejar de llegar demandas, va esto a subir, pero ¿qué te quiero decir? Con esta ley que estamos platicando, con las reformas a la ley federal del procedimiento contencioso administrativo, estos recursos que no son de nadie, porque ahorita no son ni del Estado ni del particular, se van a liberar para la economía. Imagínate tú en el momento en que verdaderamente podamos decir, con todo y que ya te lo comentaba en alguna otra ocasión, que creo que somos, no creo, somos uno de los tribunales más rápidos, fiscales o administrativos del mundo, más rápidos en el sentido que somos los que resolvemos más rápido. Ahora, tu pregunta, porque no la quiero evadir. ¿Cuántos somos? Somos alrededor de 3 mil servidores públicos. Para toda la República. Para toda la República. Deben tener una carga de trabajo pavorosa, ¿no? ¿Cuántos casos viene resolviendo por día un promedio por tribunal que de 10 casos, 450, 470 asuntos diarios? No más. Es de locura. Déjame ver si traigo, porque aquí son millones de notificaciones las que se tienen que hacer. Por eso ayudaría mucho el que la ley federal del procedimiento contencioso, que es uno de los temas, que saliera esta ley, porque vamos a implantar la notificación electrónica universal. ¿Y cómo va la ley en el caso, por ejemplo, de los senadores? Porque dicen que muy chambiadores, pero no veo yo que... ¿Va bien? Va muy bien, porque obviamente ellos... Las propuestas las presentan ellos. Nosotros no tenemos facultad de presentar iniciativa de leyes. Claro. Y están haciendo un trabajo muy profesional. En ese sentido, bueno, pero además, si me lo permites, para irme ya al tema. Bueno, primero ya me preguntaste capacitación, ya me preguntaste cuántos somos. Yo sí te debo de decir que entre más seamos, más rápido vamos a resolver. Más rápido los recursos se van a liberar para nuestra economía. Pero además, no sólo resolvemos asuntos que tienen monto económico. Resolvemos asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado. Resolvemos asuntos de multas administrativas federales no fiscales que pudieran tener un monto, pero que el precedente resulta lo más importante. O evitar que se conculquen derechos para algún particular en cualquier tema del Estado. Y, perdón, me faltaba alguna pregunta. ¿Qué fue lo que no te respondí? No, prácticamente todo, porque ya nos fuimos con los dineros, los montos, que cerca de dos mil quinientos millones de pesos se manejan, que yo siento que es poco para este volumen que están manejando de asuntos sin lugar a dudas. Aquí comentar, Eduardo, dos mil quinientos millones de pesos, que es lo que cuesta este tribunal federal al año, es un presupuesto demasiado bajo si tú lo comparas con el presupuesto que tienen las delegaciones políticas aquí en el Distrito Federal. Te doy dos ejemplos contundentes. La delegación Iztapalapa y la delegación Gustavo Amadero tienen mucho más presupuesto al año que el tribunal que atiende a toda la república. Y en términos de eficiencia, con un 97% de eficiencia, con un interés controvertido a la baja y con sueldos bajos, es un presupuesto bastante, bastante razonable. Pues que te voy a decir, con un interés controvertido de cuarenta, quinientos cuarenta mil millones de pesos, pues en proporción es prácticamente nada. Señor magistrado, te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado en este espacio, y sí vuelvo a reiterarte la invitación para que nos acompañes más adelante y podamos ir desmenuzando cómo podemos aprovechar los ciudadanos esta instancia. Yo les agradezco su atención. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos.